Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Los legisladores de Nebraska cambian el método en que el Estado reparte los votos de colegio electoral, un esfuerzo que subraya cuán estrecha podría ser la carrera para los 270 votos electorales en la revancha de noviembre con el presidente Joe Biden. El cambio propuesto llevaría al Estado a un sistema de asignaciones en el que el ganador se lo lleva todo, a diferencia del sistema actual que divide los votos electorales entre los ganadores a nivel estatal y los ganadores de los distritos del Congreso. La propuesta parecía tener poca atracción hasta que un impulso de último minuto por parte del destacado republicano atrajo la atención nacional sobre el cambio. El activista conservador Charles Kerr inició la iniciativa el martes enviando un mensaje en las redes sociales, instando a los republicanos de Nebraska a actuar. Buenas más tardes, el gobernador republicano Jim Belling expresó su apoyo al cambio, después de no convertirlo en una prioridad durante sus primeros 15 meses en el cargo. Donald Trump intervino en True Social y dijo que él también apoya el cambio. El gobernador Jim Belling de Nebraska, un gobernador muy inteligente y popular que ha hecho cosas increíblemente maravillosas, presentó hoy una carta muy contundente en el apoyo al retorno de los votos electorales de Nebraska a un sistema en el que el ganador se lo lleva todo, dijo el expresidente. Y escribió, la mayoría de los habitantes de Nebraska han querido volver a este sistema desde hace mucho tiempo, porque es lo que hacen otros 48 estados. Es lo que pretendían los fundadores y es adecuado para Nebraska. Gracias, gobernador, por su audaz liderazgo. Esperemos que el Senado haga lo correcto. Nebraskanos, pidan respetuosamente a sus senadores que apoyen el gran proyecto de ley. La ley de Nebraska, que divide los votos electorales del estado por distritos electorales, no ha sido un tema de discusión seria durante las sesiones legislativas de este año. Fue una prioridad de feelings hasta que los aliados de Trump comenzaron a montar una campaña de presión el martes. La medida repentina, que tomó por sorpresa a los republicanos de Nebraska, se produce solo dos semanas antes de las elecciones legislativas estatales que finalizan el 18 de abril. El presidente de la legislatura, el senador republicano, John Arch, pareció cerrar la puerta a actuar sobre el asunto este año. En la Unicameral de Nebraska tenemos un proceso, dijo Arch en un comunicado el miércoles. Incluye la presentación del proyecto de ley, una audiencia del comité sobre cada proyecto de ley y la priorización de la agenda de la sesión por parte de los comités y miembros individuales de la legislatura. El LV754 no tuvo prioridad y permanece en el comité. No puedo programar un proyecto de ley que tenga este en el comité. Sigue siendo una cuestión abierta si la presión del gobernador o del público puede cambiar su opinión. Los legisladores abrieron un animado debate el miércoles por la noche en el Capitolio Estatal de Lincoln sobre si deberían considerar formalmente la medida en la que el ganador se lo lleva todo, adjuntándola a otra pieza de legislación. Una medida de procedimiento que abriría la puerta a un problema de obstruccionismo por parte de los críticos. Cuando te das cuenta de que no puedes ganar con las reglas actuales, vuelve a la mesa de dibujo para cambiar las reglas y puedes ganar, dijo la senadora Jen Day, demócrata de Omaha. Si bien la legislación es técnicamente no partidista, las líneas políticas quedaron claras el miércoles por la noche a medida que avanzaba el debate. Varios legisladores que se opusieron a la propuesta dijeron que no había nada que impidiera a Trump ganar el distrito de Omaha, diciendo que tienen la misma oportunidad de presentar su caso ante los votantes que bailen. Los legisladores de Nebraska rechazaron un intento el miércoles por la noche de adjuntar la medida de votos electorales en el que el ganador se lleva todo un proyecto de ley, de política y gastos gubernamentales más amplio. Los partidarios dijeron que intentarían nuevamente el jueves adjuntar la propuesta respaldada por Trump a otra medida no relacionada. Nebraska y Maine son los únicos dos estados del país que dividen sus votos electorales por distrito electoral. Un sistema inusual que en el 2020 permitió a Biden ganar un voto de Nebraska, un estado rojo y a Trump, uno de Maine, un estado azul. A pesar de todas las fanfarronadas de último minuto, es notoriamente difícil impulsar una legislación en el último momento en la legislatura unicameral de Nebraska, el único organismo del gobierno unicameral del país. Un legislador demócrata dijo a CNN que se montaría un obstruccionismo si los republicanos impulsaban el proyecto de ley del colegio electoral. Los habitantes de Nebraska quieren mantener nuestro sistema electoral justo, razón por la cual los intentos anteriores de algunos republicanos durante los últimos 30 años no han logrado deshacer nuestros votos electorales divididos, dijo el miércoles la presidenta demócrata de Nebraska, Jenna Kleng. Estamos orgullosos de nuestro exclusivo sistema de votación electoral y conocemos muy bien los beneficios económicos que genera con un enfoque nacional en nuestro estado. Solo quedan dos días de sesión para que se presenten nuevos proyectos de ley. El patrocinador de la propuesta, el senador estatal, Loren Lippincott, había sugerido previamente que no habían los votos necesarios para que su propuesta fuera aprobada. En esencia, por ahora probablemente esté estancado en el comité, dijo Lippincott al Lincoln Journal Star el martes. No me gusta informar eso, pero esos son los hechos. Los republicanos ya han intentado sin éxito derrogar esta ley. Una propuesta actual ha estado estancada en el comité desde el 2023, sin votos suficientes para una votación completa y apenas se discutió este año hasta que los aliados de Trump comenzaron a presionar para lograr el cambio esta semana. Durante semanas la campaña de Biden ha puesto sus ojos en Omaha y su único voto electoral. A pesar de todo lo que se habla sobre el muro azul de Biden en Wisconsin, Michigan y Pennsylvania, ganar los tres aún podría dejarlo sin 270 votos electorales. El Senado del 2020 cambió el mapa basándose en la disminución de la población en Pennsylvania y Michigan, por lo que uno de los tres votos electorales de Nebraska podría volverse crítico si hubiera un empate 269 a 269 con Trump. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!